El camino para encontrar un donante vivo de hígado puede tener sus altibajos. El equipo con experiencia del University of Maryland Medical Center recomienda estas 10 estrategias principales cuando busque un donante vivo. Número 1. Reconozca que es algo difícil de pedir. Su salud es una máxima prioridad y significa que debe hacer este gran pedido de un hígado. Número 2. El médico me dijo. Resalte que el equipo médico dijo que un trasplante de hígado es una cirugía que salva la vida. Cuénteles a todos que el médico le dijo que el hígado de un donante vivo significa que el trasplante será más rápido y tendrá un órgano de mejor calidad. Número 3. Conozca los datos y compártalos. Los datos clave incluyen. Solo la mitad de todos los pacientes que figuran en la lista para recibir un trasplante de hígado, de hecho, son trasplantados mientras esperan en la lista. Mientras usted espera un hígado, suele empeorar su enfermedad y aumenta el riesgo de mortalidad. Si encuentra un donante vivo, puede recibir el trasplante más rápido, mientras esté más sano. Los donantes vivos son personas sanas que donan parte del hígado. Y el hígado se puede regenerar. Es el único órgano que vuelve a crecer y regresará a su tamaño original en pocos meses. No es necesario que un donante de hígado sea un familiar. Un donante de hígado sí debe tener al menos 18 años. La operación del donante dura varias horas, se aplica anestesia general y comúnmente requiere una incisión abierta para quitar la parte del hígado que se donará. Quedarán algunas cicatrices y tardará un tiempo en recuperarse. El seguro del receptor cubre el costo de la donación de hígado. El donante tiene un equipo médico que es distinto del equipo del receptor. La salud del donante es la máxima prioridad. Cuando alguien decide dar el siguiente paso para saber si puede ser donante, toda esa información es confidencial. Número 4. Comparta información. Como ya conoce los datos, es hora de compartir esta información y su experiencia. Hable con las personas. Envíeles correos electrónicos y mensajes de texto. Use las redes sociales. Escriba cartas. No sea tímido, ni oculte lo que necesita. Es necesario repetir porque es posible que hagan falta varios voluntarios hasta encontrar un donante. Lleve la mayor cantidad posible de donantes potenciales para maximizar sus posibilidades de encontrar un donante compatible. La perseverancia es clave. Número 5. Involucre a los campeones. Permita que familiares y amigos sean sus campeones para que también compartan su historia. Pueden aumentar sus esfuerzos contándoles a vecinos, amigos e incluso a perfectos desconocidos en la cola del supermercado. Número 6. Hable de sus sueños. Piense en el futuro y en lo que hará cuando reciba un órgano nuevo, como ir de vacaciones o acompañar a una hija hacia el altar. Hable de esos sueños porque un donante puede ayudar a cumplirlos. Número 7. No pida nada. ¿Recuerda a esos campeones? Permita que ellos configuren las cuentas de redes sociales y pidan a otras personas que piensen en donar un órgano. Esto significa que usted no tiene que pedir nada. Otras personas pedirán en su nombre. Por eso se llaman campeones. Número 8. Repita varias veces. Encuentre distintas maneras de decir lo mismo. Use palabras, fotos o incluso videos. Muchas personas necesitan oír la información siete veces o más antes de tomar una decisión. Número 9. Manténgase optimista. Este camino hasta el trasplante puede ser desafiante, pero un trasplante de donante vivo cambiará su vida. Y, al final, todo este esfuerzo valdrá la pena. Número 10. Visite el sitio web para seguir aprendiendo y conseguir que otras personas aprendan con usted. Los donantes interesados pueden visitar nuestro sitio web para obtener información valiosa, incluyendo los próximos pasos que deben tener en cuenta como donantes. Gracias. 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 Gracias.